La infraestructura educativa ha cobrado cada vez más importancia en el proceso de formación de los estudiantes. Es por esto que las autoridades departamentales han realizado una importante inversión en diferentes instituciones educativas donde construyen cubiertas en espacios abiertos como los patios. Una inversión de 350 millones de pesos por colegio que consiste en unas cubiertas en los patios para que ellos puedan utilizar los patios como una manera importante de tener más actividad cultural, más actividad deportiva y sobre todo después de la jornada de la escuela. Ahora vamos a tener una utilización permanente y eso es lo que queríamos y eso era lo que había pedido durante tanto tiempo toda la comunidad estudiantil. Según el gobernador Eduardo Verano se instalarán 10 cubiertas de las cuales 3 ya han sido entregadas. Por otra parte, el secretario de Educación afirma que esta iniciativa también incentiva el buen aprovechamiento del tiempo libre. Vamos a contar con una mejor infraestructura para practicar deportes, para realizar eventos culturales y para que toda la comunidad educativa haga mejor uso del tiempo libre y que pueda aprovechar esta inversión de la gobernación en pro de la educación de nuestro departamento.